Limita el consumo de comida chatarra. Limita en lo que más puedas la compra de todo tipo de galletas, pastelitos, dulces, papas fritas, refrescos y jugos o bebidas azucaradas. Además, muchas compañías que nos venden estos productos no se responsabilizan del daño que causan a la salud de aquellos que lo consumen. ¡Gracias!